En Carolina, entre los 2 y 3 mil dólares mensuales de impuestos son los que entran a la oficina distrital, según lo mencionó el director. Nosotros tenemos más o menos un promedio de entre 2 mil a 3 mil dólares mensuales por los impuestos comunes que se recogen de las tiendas, de los negocios, de las cartas de ventas que se le hacen a los ganaderos, exceptuando algunos impuestos que se tienen a las telefonías, que ya son un poquito más altos. Al conocer estos números, nos damos cuenta que en esta localidad el impuesto que se paga o se recoge es bajo. La verdad es que la recaudación de impuestos es bastante baja y eso a raíz de que hay muchos negocios que todavía no están inscritos. Sumado a ello se tiene un registro de aproximadamente 72 negocios, de los cuales la mayoría se encuentran en Mora. Que nosotros tenemos una cantidad de 72 negocios inscritos aquí en la alcaldía y hemos sacado un censo de la mayoría de esos 72 negocios están en Mora con la alcaldía y tenemos un total de más o menos 40, 45 negocios que no están inscritos. Un aproximado de 248 mil dólares es lo que se tiene registrado en concepto de Mora, es decir, que no se ha cancelado por parte de los contribuyentes a la oficina distrital, según lo dijo el director. Nosotros hemos sacado unos datos con las personas encargadas de cuentas corrientes que son de 248 mil dólares y fracción lo que se debe a la municipalidad. Por supuesto, a lo mejor haya parte de ese dinero que nosotros no podamos recuperar, pero por lo menos tenemos un parámetro de ello. Un dinero que podría ser utilizado en obras de beneficios para la población, recalcó López. Aunque no pudiéramos contar con todo ese dinero, pero que contáramos con la mitad, nosotros lo utilizaríamos a través de nuestro personal para hacer obras a favor del municipio. A raíz de lo anterior, el alcalde y Consejo Municipal de San Miguel Norte han tomado a bien la creación de una ordenanza transitoria con el objetivo de recuperar los ingresos económicos a las arcas de la oficina distrital de Carolina a través de una dispensa de multas e intereses de los contribuyentes. Y queremos también evitarles de que ellos paguen las multas, ¿verdad? Por haberse atrasado con el pago de esos impuestos. Hay personas de que eso es diverso. Hay personas que tienen un año, dos años, tres años que no se acercan a pagar sus impuestos. Y por eso nosotros hemos visto la necesidad de crear esta ordenanza transitoria para que estas personas puedan ponerse al día. El director hizo el llamado a los contribuyentes a acercarse a la oficina distrital y poder establecer una forma de pago de acuerdo a la capacidad económica de cada usuario, ya que esto permitirá a las autoridades locales poder así ejecutar obras de beneficio de toda la población. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.